El motivo de los filtros es que todo vehículo que no circula el día de hoy se le interviene, se le hace saber, de que es un decreto, se les enseña el oficio. Lo que estamos viviendo un poco preocupantes por tener los filtros de sanidad en las entradas de nuestro municipio es con la finalidad de que no tengamos mayor contagio en nuestro municipio, pero estamos viviendo con la preocupación de mis elementos, de que donde no se vayan a contaminar también. Hasta el momento no tenemos ningún caso aquí en el Cuerpo de Seguridad Pública. Nosotros como servidores públicos de seguridad, les damos seguridad a los de protección civil y solo se le invita a la gente de que el pueblo realmente está cerrado, no hay nada abierto para que se le invite a retirarse por cuestiones de salud. Ahorita por el momento estarán entrando un aproximado de 100 vehículos por minuto y de salida, bueno, si usted se da cuenta estarán saliendo 20, 30 vehículos por minuto. El porcentaje de la circulación ha disminuido. Con el paso del tiempo, de los días y de estos operativos y de lo que se les ha ido diciendo, ha ido disminuyendo, es muy cierto, sí. Hemos trabajado juntos con el presidente municipal, diferentes áreas, donde les hemos hecho invitación a toda la ciudadanía en general que se queden en casa o si salen por alguna necesidad de compra, que utilicen el cubrebocas. Siempre estamos haciendo la recomendación. Hay vehículos que también entran, digamos, son oficiales, que traen algún permiso, son médicos, enfermeros, paramédicos, vehículos que traen medicamento, incluso también nos hemos encontrado con personas que vienen, que van al médico, que van a un tratamiento o van a algún estudio. Se les deja pasar siempre y cuando nos acrediten como tal, que vienen a eso. Ha afectado mucho en el turismo, en el comerciante, porque es un pueblo donde quizás todos los fines de semana había un aproximado de 7 mil a 10 mil turistas los fines de semana. Sin embargo, ahora con este tipo de epidemia no hay turismo, hay mucha afectación. La verdad sí se ve afectada en este caso como ciudadanos la economía y nosotros como servidores públicos hemos disminuido un poco la verdad del trabajo. Nosotros estamos trabajando 24 por 24. En el filtro de sanidad se trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 7 y 7 y media de la noche. El índice de delitos, créame, que ha bajado mucho porque hemos trabajado fuerte con la policía estatal, Guardia Nacional, diferentes municipios, presencia policial para evitar cualquier tipo de robo o que haya secuestros, homicidios. Aquí en nuestro municipio hasta el momento es un municipio muy tranquilo. Hay gente que lo entienden, que lo ven como un bien para las personas. Se les invita a que regresen a su lugar de origen, ya que no podrán circular el día de hoy los vehículos aquí. Es muy cierto que también nos encontramos a personas renuentes, personas repotentes. Pues como nosotros como servidores públicos lo único que hacemos es darles la invitación. Si ellos quieren ingresar al pueblo está abierto, no se les restringe nada, pero sí nos han dicho palabras mayores por lo mismo de que se les detiene. Solo se les invita a que, pues por lo menos si no creen, que tampoco perjudiquen a las demás personas, ya que no sabemos si ellas pueden llegar a tener el virus o portarlo. Que cumplan con las medidas de sanidad que se les recomiendan, solo para que esto termine pronto y es un beneficio para toda la población. Nosotros estamos trabajando duro para el bien de todos, para que más pronto no haya contagios, más pronto vamos a abrir los negocios y pues estamos a sus órdenes y que nos sigan apoyando. Pues yo como persona lo que les digo o lo que está en mí es hacerles la invitación a que crean, que crean esto porque es cierto y que nos ayuden a que esto sea, entre más rápido, entre más nos apoyen más rápido pasará esto y sea menos, si no tienen nada que salir de su domicilio, que no salgan. Y si salen, que salga nada más una persona por lo que va a salir y así para que esto termine más pronto. Réplica Un espacio incluyente